En estos momentos se inicia la transmisión del programa radial ganador de los premios Dama de Plata 1979 Gran Jaguar 1984 y Estrella de Plata 1989 FABUL MARIMBAS Simbra marimba tu canto, melodías de cristal y tiembla la cordillera cuando vibra tu madera de sonoro instrumental Marimba, me han dicho que te labraron en lejanos astilleros que extrañas manos tallaron tus teclas en los maderos de Honduras o Yucatán pero no, eso es mentira ni eres hija de lempira ni gloria de Yucatán tú naciste en esta tierra tu abolengo es de mengala maderas de Guatemala que sembrote cunumán FABUL MARIMBAS la exquisita presencia de Guatemala en la emisora estereofónica más potente de Centroamérica ¡Gracias!